La mejor educación, su padre es un doctor Esta es la que le gusta con suegra A Larry y a Ray en la arrocera Nace pa' malo, no lo cambian Henry, heredia Su mejor amigo ahora es un pistolo ¿Qué hizo esa mina? Esa fue su profesión Sicario, dinero Todo lo que hacemos dinero Buen amigo, desde el parqueadero de la Plaza de Toros Esa es champeta, champeta, palomar Negro para nadie, el chico cupi Solo es mi amenazito en el reposo Iván el peligroso Iván el peligroso José Iriarte Oye, por allá atrás está amigo Madre amiguita la elegida Y Muriel elegida Tu mejor amigo ahora es un pistolo El que hizo esa mina, esa fue su profesión Sicario, fletero Todo lo que hacemos dinero Pues saludame a la gente mía Michael Fee Una maquerita César, Gochi El menor El menor AI Aquí está Maciel Lucuna Y Maestro de los imperialistas van a hacer pases Los imperialistas van a hacer pases Grabá lo que estamos en tiempo Pégalo 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 Uy, vamos arriba la mano, quédense quieto, que llego listo, es marco leto, así que despejeme la pista, que yo soy, que yo soy, hey Arriba la mano, quédense quieto, que llego listo, es marco leto, así que despejeme la pista, que yo soy, que yo soy, que yo soy Eze que le gusta Papi Black, este es, este es, Antokale. O el agua, bebé, caminató, el que está whisito, a este fuerte está, uh, papá. Ávamos y aτούlan en vivo y a la vida. Dos, 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 uno, dos, tres, Arriba la mano, quédese quieto, que llego liso, en Mancoleto, así que pa' mi gente de San Andrés, y la... Arriba la mano, quédese quieto, que llego liso, en Mancoleto, así que te peguenme la pista. ¡Coma, coma, coma! ¡Ay, que todo se me tosa de malo que a vos te desea! Arriba la mano, quédese quieto, que llego liso, en Mancoleto, así que te peguenme la pista. ¡Que yo soy, que yo soy, pa' mi gente de la casita, de la reina, Victoria, San Fernando, y Nelson Mandela! ¡Que yo soy, que yo soy, dice, 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 soy chico, solo moda! ¡Andrés Sanzi! ¡Cole, cole, epi! Arrocera, que liguano, a mí me la gente fue de Vicente, Jason, Morigal, Perugero. ¡Cole, cole, cole, cole! Arriba la mano, se agajó, vale, quedamos un montón en el viaje.